Bueno, pues bienvenidos a este taller, esta pequeña charla o webinar, como queréis llamarlo, sobre epidemiología para tiempos de pandemia, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación 2021 de Madrid. Mi nombre es Alfredo Sánchez y soy profesor de la Universidad de San Pablo CEU. Bien, el objetivo de este taller es simplemente familiarizarnos un poco con la terminología de la epidemiología, que en los últimos tiempos se ha convertido en la rama de la medicina quizá más de moda, debido sobre todo al coronavirus y la COVID. Este taller está pensado para gente no experta, por lo tanto, bueno, pues aunque vamos a hablar, es inevitable que aparezcan algunas fórmulas matemáticas, pues son fórmulas bastante básicas y sencillas de entender. Y de hecho, el único conocimiento previo que se presupone para poder seguir esta charla es, pues, saber hacer las operaciones aritméticas básicas, saber sumar, restar, multiplicar y dividir. No vamos a necesitar grandes conocimientos matemáticos. Bueno, empezamos por ver qué es la epidemiología, que es un término como otros tantos que viene del griego. Epi quiere decir sobre, demos quiere decir gente y luego es estudio, por tanto, podemos decir que la epidemiología es el estudio de lo que ocurre en las poblaciones. En el ámbito de la salud pública, la epidemiología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades y sus causas. Podemos decir que la epidemiología, las epidemiólogas, los epidemiólogos son como los detectives en el ámbito de la medicina, ¿no? Que tratan de averiguar cuál es la causa de que se propaga una enfermedad. Como os decía, la epidemiología está de moda ahora, sobre todo debido a la COVID, a la incidencia del coronavirus, pero la epidemiología es mucho más antigua, ¿no? Y ha habido momentos históricos donde ha ayudado a resolver graves, serios y graves problemas de salud pública, ¿no? Y tenéis simplemente algunos de los acontecimientos históricos donde la epidemiología ha jugado un papel relevante, ¿no? Por ejemplo, en 1854, Jon Snow determinó que la causa de la epidemia de cólera que estaba azotando Londres estaba en el agua contaminada con heces, ¿no? Esto permitió controlar la enfermedad que estaba diezmando la población. O sea, que fijaos, gracias a la epidemiología se pudo solucionar este grave problema en Londres. Casi medio siglo después, Ronald Ross averigua que el transmisor de la malaria era el mosquito anófeles, otra de las enfermedades más serias que hay, sobre todo en países subdesarrollados como puede ser en África. En el siglo pasado ya, a mediados del siglo pasado, pues, por ejemplo, aunque ahora nos parece que es algo evidente, ¿no? Pero se descubre que fumar es el principal factor de riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Hasta la fecha, pues, se pensaba que el hecho de fumar no podía ocasionar problemas serios de salud. Gracias a la epidemiología se demostró esto. Un poquito más tarde, en el 54, se valida la primera vacuna contra la poliomielitis gracias a Jonás Salks. Ya acercándonos un poco más a nuestros tiempos, en los 70, se observa, por ejemplo, en un estudio nutricional que el ejercicio físico o una dieta sana pueden reducir el riesgo de un infarto. Y más recientemente, ya en el año 83, pues, el equipo de Robert Gallo identifica que el virus que causa el SIDA y, además, pues, se descubre que los principales factores de riesgo de contraer el SIDA, pues, eran determinadas prácticas sexuales y el consumo de algunos tipos de drogas. Evidentemente, en nuestro tiempo, la epidemiología se ha hecho famosa, como decía, por la llegada del coronavirus. Y con ello han aparecido toda una serie de términos técnicos que se utilizan en epidemiología, pero que se han convertido en lugares comunes en nuestras vidas, ¿no? Y hemos empezado a familiarizarnos con ellos, sobre todo al oírlos en los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, muchas veces estos términos no se expresan adecuadamente y el mal uso de estos términos, incluso en los propios medios de comunicación, muchas veces puede generar confusión en el público en general, en el público no especializado. Entonces, el objetivo de ese taller es precisamente explicar los conceptos que hay detrás de algunos de estos términos, que son básicos para entender enfermedades como la COVID. En particular, vamos a estudiar distintos índices epidemiológicos. Por un lado, índices para estudiar el riesgo de contagiarse o de tener una enfermedad, como puede ser la prevalencia, la incidencia, los riesgos y los odds y los riesgos y los odds relativos. Y por otro lado, también vamos a ver otra aplicación importante de la epidemiología, que es la detección de enfermedades mediante test diagnósticos. Y aquí vamos a ver otra serie de medidas que se utilizan en este ámbito, como son la sensibilidad o la especificidad o los valores predictivos de un test, así como la curva ROC. Todas estas medidas están basadas en cálculo de probabilidades, de ahí que necesitemos un poquito de matemáticas para entender lo que subyace a ellas. Vamos a empezar, como estamos asumiendo que estamos ante un público general, pues vamos a empezar por explicar brevemente lo que entendemos en matemáticas por probabilidad. El concepto de probabilidad ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia de malas matemáticas, pero quizás la definición más conocida es la definición de vida Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso E, en este caso este suceso E puede ser contra una determinada enfermedad, se calcula haciendo una simple división, un cociente, entre el número de casos favorables al suceso, cuando decimos casos favorables podríamos pensar en personas, personas que tienen la enfermedad, entre el número de casos posibles, es decir, el número de personas que hemos estudiado en el estudio, que en estadística se suele conocer como el tamaño de la muestra. Esta simple división nos va a dar un número que es la probabilidad de que ocurra este suceso E. Por ejemplo, muchas veces en probabilidad, para entender bien los conceptos, por lo menos en las clases solemos utilizar ejemplos de los juegos de azar, aunque evidentemente no queramos aplicar la probabilidad a los juegos de azar, pero permiten entender el concepto de probabilidad de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, si realizamos un experimento que consiste en tirar un dado, un dado equilibrado, es decir, un dado que no está trucado, y nos preguntamos por cuál es la probabilidad de sacar un número par, es decir, que ocurra el suceso E que contiene los elementos 2, 4, 6, pues de acuerdo a esta definición, la probabilidad de sacar par sería el número de elementos que contiene este suceso, contiene 3 elementos, ese es el numerador, dividido por el número de casos posibles. Claro, en el lanzamiento de un dado se pueden dar 6 casos posibles, cada una de las 6 caras del dado, por tanto dividiríamos entre 6, y esto nos lleva a una probabilidad de 0,5. O, si se multiplica por 100, se puede expresar como un porcentaje y diríamos que es un 50% de probabilidad. Bien, esta definición de probabilidad, que es bastante sencilla e intuitiva, sin embargo, no se utiliza demasiado en el ámbito de la ciencia porque tiene un inconveniente bastante serio y es que para poder aplicarla necesitamos que todos los casos posibles tengan la misma probabilidad de ocurrir, algo que en estadística se conoce como equiprobabilidad. Bien, esto es cierto normalmente en los juegos de azar, cuando tiramos un dado, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra cada una de las caras es la misma, siempre y cuando el dado esté equilibrado, pero en la vida real esto no es cierto y solo tenemos que pensar, por ejemplo, en los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos pueden ser A, B, AB y grupo 0, el grupo universal, sin embargo, la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos en una población como la española, pues evidentemente no es la misma, porque hay muchas más personas que tienen el grupo A, por ejemplo, que el grupo 0. ¿Vale? Por tanto, a la hora de poder aplicar esta definición en el ámbito de las ciencias, pues es difícil, ¿no? Porque, bueno, es difícil, más bien no deberíamos utilizarla porque no se cumple el requisito de equiprobabilidad. En su lugar, en ciencia es mucho más utilizado el concepto de probabilidad, probabilidad frecuentista. Este concepto define la probabilidad simplemente como una frecuencia relativa. Una frecuencia relativa es simplemente la división del número de personas que presentan el evento, diríamos el número de personas que tienen la enfermedad, en el caso de que estemos interesados en esta enfermedad, entre el tamaño de la muestra, ¿vale? El tamaño de la muestra que aquí lo vamos a representar con una N, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que se entienda, si queremos averiguar cuál es la probabilidad de que se cure una persona al aplicarle un determinado tratamiento y hemos realizado un experimento en el que le hemos aplicado el tratamiento a cien personas, este sería nuestro tamaño muestral, cien personas, y hemos observado que de estas cien personas se han curado setenta y cinco, entonces simplemente calculando la frecuencia relativa, ¿vale? Que es la división del número de personas que se han curado entre el número total de personas del estudio, podemos calcular de manera aproximada cuál es la probabilidad de que una persona se cure aplicando este tratamiento, que en este caso sería cero coma setenta y cinco o un setenta y cinco por cien. Bien, esta definición de probabilidad, ¿vale? Es mucho más factible de aplicar en la vida real, en el ámbito de la ciencia, pero tiene el pequeño inconveniente también de que lo que nos da, ¿vale? No va a ser la probabilidad exacta, sino una aproximación de la probabilidad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo que obtenemos este 0,75 no es la probabilidad real de curarse con el tratamiento, sino la probabilidad aproximada, ¿vale? Y esta aproximación va a ser tanto mayor, tanto mejor, cuanto mayor sea el tamaño muestral, es decir, cuántas más personas incluyamos en el estudio. Algo que tiene lógica, ¿vale? Puesto que cuanta más información tengamos, evidentemente podremos aproximar mejor el cálculo de esta probabilidad. ¿Algunas propiedades que tiene el concepto de probabilidad? Bueno, pues una probabilidad, como ya he dicho antes, es un número real y este número va a estar siempre entre 0 y 1, ¿vale? Simplemente de la definición, de las definiciones anteriores se puede deducir fácilmente esta propiedad, ¿vale? Es decir, no tiene sentido nunca hablar de probabilidades mayores que 1 o de probabilidades negativas, ¿no? Siempre vamos a tener un número que va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Otra propiedad que tiene la probabilidad es que si sumamos la probabilidad de cada uno de los casos posibles, siempre vamos a obtener un 1, ¿vale? Que es lo que se conoce como probabilidad total del experimento. Y otra propiedad interesante es que la probabilidad del suceso contrario, ¿vale? El suceso contrario a un suceso E se suele representar en matemáticas con una barrita encima del nombre del suceso, como veis aquí. Esto quiere decir la probabilidad de que no ocurra el suceso E o de que ocurra lo contrario de E. Se puede calcular fácilmente, ¿vale? Restando la probabilidad del suceso a 1, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Cuando hemos visto antes que la probabilidad de sacar par al tirar un dado era 3 entre 6, o dicho de otra manera, 0,5, podríamos decir de manera equivalente que la probabilidad de lo contrario, lo contrario de sacar par sería impar, es 1 menos 0,5, que también es 0,5. Es decir, es tan probable sacar par como impar. Lo más interesante de la probabilidad es su interpretación, ¿vale? Porque la probabilidad básicamente mide la verosimilitud de un suceso, ¿vale? O de manera informal podríamos decir que mide la creencia o la confianza que tenemos en que un determinado suceso ocurra, ¿vale? De manera que si la probabilidad de un suceso es 0, esto quiere decir que en este caso tendríamos la mínima verosimilitud o lo que es lo mismo, ¿no? Podríamos decir con absoluta certeza, ¿no? Que no va a ocurrir el suceso o que va a ocurrir el contrario con absoluta certeza. Cuando la probabilidad de un suceso es 0,5, en este caso tendríamos una verosimilitud media, pero esto coincide con la mayor incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando la probabilidad de un suceso es 0,5, como hemos dicho antes, la probabilidad de un suceso contrario va a ser 1 menos 0,5 que es también 0,5. Es decir, es tan probable que ocurra el suceso como que ocurra su contrario, ¿vale? Y por tanto, si tuviéramos que apostar, este es el típico caso de cuando tiramos la moneda, ¿no? Que es tan probable que salga cara como que salga cruz. Si tuviéramos que apostar, nos daría igual apostar por cara o por cruz, porque tanto cara como cruz tienen la misma probabilidad de ocurrir y, por tanto, es cuando tendríamos la mayor incertidumbre a la hora de apostar. Por último, cuando la probabilidad de un suceso es 1, aquí tendríamos la máxima verosimilitud del suceso o lo que es lo mismo, podríamos decir que el suceso va a ocurrir con absoluta certeza, ¿vale? Con absoluta certeza. O lo que es lo mismo, en este caso, la probabilidad del contrario sería 0 y podríamos decir con absoluta certeza que no va a ocurrir el contrario. Bien, aunque el concepto de probabilidad es el más utilizado en el ámbito de las matemáticas para medir la incertidumbre en experimentos aleatorios, existen otras formas de medir la incertidumbre, como por ejemplo, el uso de odds, ¿vale? Utilizamos aquí el término odds que viene del inglés porque no existe una traducción consensuada en el ámbito científico al español, ¿vale? Quizás se podría traducir como oportunidad, ¿vale? Pero no existe una traducción que se haya impuesto y, por tanto, pues en muchos casos se mantiene el término del inglés, ¿no? Que es odds. Los odds se utilizan sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de las apuestas, ¿no? Cuando estamos apostando a que un equipo de fútbol gane o a que un caballo gane una determinada carrera, es muy común escuchar el concepto de odds, ¿no? De la oportunidad de que gane el caballo o gane mi equipo, ¿no? Y un odds se define como un cociente también, al igual que la probabilidad, pero en este caso lo que hacemos es dividir el número de casos en los que se cumple o ocurre el suceso E entre el número de casos en los que no ocurre el suceso A. En el caso de la epidemiología, como nos interesa estudiar enfermedades, pues podríamos decir el número de personas que presentan la enfermedad entre el número de personas que no presentan la enfermedad, ¿vale? También se puede definir como la probabilidad de que ocurra el suceso E entre la probabilidad de que ocurra el contrario. Es decir, estamos comparando la verosimilitud de que ocurra el suceso con la verosimilitud de que ocurra lo contrario, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo de antes, ¿no? Si se ha aplicado el tratamiento a una muestra de 100 personas y observamos que se han curado 75, entonces, ¿cuál sería el odds de curación con este tratamiento? Pues aquí, básicamente, dividimos el número de personas que se han curado, 75, entre el número de personas que no se han curado. La principal diferencia con la probabilidad que hemos visto antes estaría en que en el denominador, en lugar de poner el tamaño de la muestra, que era 100, ponemos el número de casos en los que no se ha cumplido el suceso, el número de personas que no se han curado, ¿vale? En este caso, si hacemos la división, fácilmente podemos observar que el odds es 3, ¿vale? Como se puede observar, un odds puede ser mayor que 1. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque en el caso de la probabilidad, ya hemos dicho antes que una probabilidad no puede ser mayor que 1, ¿vale? Pero un odds sí puede ser mayor que 1, ¿no? Y la interpretación de un odds, pues, sería muy parecida a la de la probabilidad, vamos a seguir cuantificando la verosimilitud, pero estaríamos trabajando en una escala distinta, ya que se trata de una razón de probabilidades. De esta manera, cuando el odds de un suceso es 0, aquí tendríamos la mínima verosimilitud, ¿vale? Esto es lo mismo que antes, cuando la probabilidad es 0. Cuando el odds de un suceso es 1, aquí tendríamos la verosimilitud media, ¿eh? Claro, aquí vamos a tener, se va a cumplir que un suceso tiene un odds 1, de acuerdo a la definición anterior, cuando el número de casos con el suceso E es igual que el número de casos sin el suceso D. Por eso nos da un cociente 1, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos la máxima incertidumbre. Esto se correspondería con la probabilidad 0,5 que hemos visto antes. Y un odds que teóricamente podría llegar a ser infinito indicaría una máxima verosimilitud o la certeza absoluta de que el suceso va a ocurrir. Es posible convertir un odds en probabilidades aplicando simplemente esta fórmula. Aquí está la demostración, pero esto evidentemente no es importante para la charla. Simplemente dividiendo el odds por 1 más el odds, podemos convertir un odds en una probabilidad. Aquí tenemos en el ejemplo anterior que hemos visto antes, en el que teníamos 100 personas y se habían curado 75, hemos visto antes que el odds de curación era 75 entre 25, que es 3. Y de este 3 podríamos pasar fácilmente a la probabilidad de curación, que también hemos visto antes, que era 0,75, simplemente aplicando esta fórmula, que es 3 dividido entre 3 más 1, ¿vale? Que nos da 0,75. Y ya hemos visto antes que era la probabilidad de curarse con este tratamiento. Bien, una vez que hemos visto los conceptos básicos de probabilidad que necesitamos para entender lo que viene a continuación, pues pasamos ya a explicar algunos de los términos más usados en epidemiología. Empezamos por el tema del estudio de los riesgos de las enfermedades y vamos a ver el primer concepto que es la prevalencia de una enfermedad, ¿no? La prevalencia de una enfermedad se define como la proporción de personas que tienen la enfermedad en una población en un momento concreto, ¿vale? En realidad es una probabilidad y se calcularía como el número de individuos afectados por la enfermedad en un momento puntual dividido por el tamaño de la población en ese momento. Por ejemplo, si tomamos una muestra de una población, ¿vale? Tomamos una muestra de 1,000 personas y observamos que en un momento concreto 150 tenían gripe, podemos decir que la prevalencia de la gripe es 150 entre 1,000, es decir, 0,15, ¿vale? Si os dais cuenta, en realidad esto es una frecuencia relativa. Como hemos hablado antes de la frecuencia relativa, simplemente estamos dividiendo el número de casos que presentan la gripe entre el número total de casos que hemos considerado en la muestra, ¿vale? Y como hemos dicho antes, al ser una frecuencia relativa, en este caso y en la vida real, como no se suele poder estudiar toda la población, siempre lo que se hace es tomar una muestra y este cálculo es simplemente una aproximación de la prevalencia. Hay que tener esto en cuenta que en los estudios reales, normalmente, salvo que las poblaciones sean muy pequeñas, siempre se hacen estimaciones, ¿no?, de estos valores. No se obtienen los valores reales, sino estimaciones a través de muestras. Otro concepto que suele utilizarse a la hora de analizar los riesgos de enfermedades es la incidencia o el riesgo absoluto, que se define como la proporción de nuevos casos que aparecen en un determinado periodo, que puede ser por días, por semanas, por mes, por año, etcétera, ¿vale? Y es también un cociente, al igual que la prevalencia, pero en vez de contar todos los casos que hay en la población, solo contamos los nuevos casos que se producen en el periodo de estudio, dividido por el tamaño de la población en riesgo al comienzo del periodo. ¿Qué quiere decir en riesgo? Porque quiere decir población que puede desarrollar el suceso E o, en el caso de una enfermedad, que puede acabar sufriendo la enfermedad. Por tanto, a la hora de calcular la incidencia de la población, del tamaño poblacional, tendríamos que quitar aquellas personas que no pueden contagiarse de la enfermedad o no pueden desarrollar la enfermedad, ¿vale? Bien porque ya son inmunes a ella o bien, ¿vale? Porque ya están sufriendo en un determinado momento. Es decir, si están sufriendo la enfermedad, no pueden contagiarse o sufrirla porque ya la están sufriendo. Un ejemplo para calcular la incidencia, pues si, por ejemplo, al comienzo de un año se toma una muestra en mil personas que no tienen gripe y que no están inmunizadas ante la gripe, es decir, todas ellas están en riesgo de poder contraer la gripe, y al finalizar el año observamos que 80 de ellas han desarrollado la gripe, podríamos decir que la incidencia de la gripe durante ese año fue de 80 entre 1.000, ¿no? O dicho de otro modo, 0,08 o un 8%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la principal diferencia entre la prevalencia y la incidencia? Que son conceptos que a veces se suelen confundir. Bueno, la prevalencia, como hemos dicho, mide la proporción de casos en un momento concreto del tiempo. Es decir, no en un intervalo, sino en un momento concreto, ¿vale? En el momento en el que se hace el estudio, ¿vale? Mientras que la incidencia evalúa los nuevos casos que surgen durante un periodo de tiempo. Es decir, podríamos hablar de una semana, de 15 días, de un mes. En la prevalencia se tienen tanto en cuenta los nuevos casos como los ya existentes, ¿vale? Mientras que en la incidencia solamente se cuentan los nuevos casos que surgen o que aparecen durante el periodo de tiempo que se está considerando. Y, desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia se mide siempre en un estudio transversal. Es decir, un estudio transversal es que se hace, como decía, en un momento concreto del tiempo, mientras que la incidencia siempre se requiere de un estudio longitudinal. Es decir, que tiene que haber un seguimiento de los pacientes en el tiempo, ¿vale? Para ver si finalmente desarrollan la enfermedad o no. ¿Qué es más importante? Bueno, pues depende de lo que se persiga, ¿no? Porque la prevalencia es quizá más interesante cuando queremos ver cuál es la carga de la enfermedad, sobre todo, por ejemplo, para prevenir a los hospitales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la COVID, pues la prevalencia nos puede dar una idea de cuántas personas pueden estar acudiendo a los hospitales, ¿no? Y dimensionar, ¿no? Para que no ocurra el colapso que, por desgracia, ocurrió. Mientras que la incidencia es mucho más interesante si el objetivo es ver cuál es la evolución de la enfermedad, sobre todo para detectar rotes y poder buscar causas. Porque nos da, en vez de una foto fija, como ocurre con la prevalencia, nos da una imagen dinámica de cómo va evolucionando la enfermedad. La incidencia depende, bueno, no solo, principalmente de la contagiosidad de la enfermedad, ¿vale? Mientras que la prevalencia depende también de la duración de la enfermedad y de lo agresiva que sea. Por ejemplo, ¿no? Si estamos ante una enfermedad como, digamos, el ébola, ¿no? Que es una enfermedad que no es muy contagiosa, pero que es muy agresiva. Es decir, normalmente las personas que acaban contagiándose de ébola suelen morir. En este caso, pues claro, la incidencia no va a ser muy alta, ¿vale? Y la prevalencia tampoco va a ser muy alta. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es muy contagiosa, la incidencia va a ser baja y la prevalencia también va a ser baja porque, aunque se contagien las personas, van a desaparecer rápidamente de la población, desgraciadamente, porque van a morir. Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como enfermedades crónicas, imaginaos la diabetes o la artrosis, este tipo de enfermedades, pues no suelen tener una incidencia alta porque normalmente dependen sobre todo de la edad. Entonces, la incidencia va a ir, va a mantener un ritmo más o menos de crecimiento constante. Pero al mismo tiempo, las personas que acaban teniendo esta enfermedad no van a curarse de ellas, no tienen una fácil cura la diabetes o la artrosis. Y además, tampoco van a, afortunadamente, tampoco van a acabar con los pacientes, no van a morir, sino que probablemente con un tratamiento adecuado van a poder mantener una vida bastante larga. Con lo cual, pues al final, va a haber muchas personas en la población que van a acabar teniendo estas enfermedades y esto aumentaría la prevalencia, aunque la incidencia sea baja. En el caso del COVID, por ejemplo, de la COVID, pues claro, la COVID es muy contagiosa. ¿Qué va a producir esto? Pues va a producir que haya una incidencia bastante alta, ¿no? Normalmente, en los nuevos casos que van apareciendo semana a semana o cada 15 días, en los momentos en los que no había un control y no había tanta gente vacunada, pues eran bastante altos, ¿no? Y, sin embargo, la prevalencia, pues tampoco era tan alta porque, salvo la gente que acababa siendo hospitalizada, la mayor parte de la gente que sufría la COVID, pues solía superar la enfermedad en un par de semanas o poco más, ¿no? Porque normalmente se solía hacer inmune a ella, ¿no? Por sus medios propios, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque es verdad que la incidencia era alta, pero transcurrido un tiempo, la gente se curaba y entonces la cantidad de personas que mantenían la enfermedad en un momento concreto no era tan alta. Es decir, la prevalencia no era tan alta como podría esperarse, ¿no?, con enfermedades crónicas. Algunas consideraciones relacionadas a la COVID. Bueno, pues en esta web tenemos la página del ministerio donde publican información detallada sobre la evolución de la COVID con los casos que se van comunicando. Bueno, estas son cifras globales, pero aquí un poquito más abajo donde pone resumen de la situación, si vamos al informe de indicadores principales de seguimiento del COVID, de la COVID, pues en este informe que se publica regularmente en la página del ministerio podemos ver un poquito más abajo las tablas donde aparece precisamente la incidencia. Como podéis ver, la incidencia se suele medir por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Esto ya depende, ¿no?, de lo contagiosa que sea la enfermedad. En otros casos se puede medir por cada 10.000 o por cada millón, ¿vale? Y también el periodo de tiempo. Esto es muy importante porque hemos dicho que la incidencia se mide en un periodo de tiempo concreto, ¿vale? En este caso 14 días, aunque también se da la incidencia en 7 días. ¿Por qué se ha escogido 14 días? Normalmente los medios de comunicación, si habéis estado atentos, habréis visto que casi siempre hablaban de la incidencia a 14 días, a dos semanas. Bueno, pues porque se había observado, ¿no?, que este era más o menos el tiempo que se requería para superar la enfermedad, desde que alguien se contrae la enfermedad, se contagia, hasta que por sus propios medios, ¿no?, desarrolla el sistema inmunitario y si el sistema inmunitario acaba con la enfermedad, pues más o menos venían pasando 14 días, ¿no? Bueno, algunas consideraciones relacionadas con el caso concreto de la COVID. Bueno, pues los datos que hemos visto en la página del ministerio, pues en general son poco precisos y suelen subestimar el riesgo de la COVID. Sobre todo al comienzo de la enfermedad, ¿no? No solamente por el hecho de que había distintos protocolos entre hospitales, comunidades autónomas y porque la información no llegaba a tiempo, sino también por el hecho de que muchos, hay que tener en cuenta que a la hora de contabilizar esto, muchos asintomáticos no eran detectados, había mucha gente que había pasado la COVID sin enterarse. La detección de los casos se realizaba mediante test diagnósticos, que vamos a ver ahora dentro de un ratito cómo funcionan, pero los test diagnósticos pueden producir falsos positivos y falsos negativos, y normalmente los test que se están utilizando para la COVID suelen provocar más falsos negativos que falsos positivos. Y, finalmente, porque normalmente estos datos del ministerio se calculan dividiendo por el tamaño de la población, ¿vale? En este caso, nuevos casos por cada, como hemos visto, por cada 100.000 habitantes, pero realmente habría que dividir no por el tamaño de la población, sino por el tamaño de la población en riesgo, como hemos contado antes, es decir, sin contar a los ya infectados o a los ya inmunizados. Y esto realmente no se hace cuando se ofrecen estas cifras. Con lo cual, bueno, pues todos estos factores nos llevan a que estas datos que da el ministerio evidentemente son menores de los reales y, por tanto, subestiman la evolución de la COVID. Bien, tanto la prevalencia como la incidencia nos sirven para ver la magnitud de una enfermedad y su evolución en el tiempo, pero en ningún momento nos aportan información sobre las posibles causas de la enfermedad que suele ser lo más interesante cuando se detecta un brote y averiguar enseguida cuál es la causa de ese brote. Para ello, es preciso utilizar otra serie de medidas que nos permitan comparar riesgos, normalmente para ver si la exposición a un determinado factor suele estar relacionada con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de si quisiéramos ver si el hecho de fumar puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, pues en este caso tendríamos que comparar dos grupos. El grupo de los fumadores, que se suele conocer como el grupo tratamiento y es el grupo que se ha expuesto al factor, con el grupo de los no fumadores, que se suele conocer como el grupo control y son las personas que no se han expuesto al factor. ¿De acuerdo? De manera que siempre en una comparación de riesgos vamos a tener una tabla como esta que aparece aquí abajo. En este caso, en la primera fila tenemos el suceso E, la enfermedad, o el contrario, ¿no? Si se sufre la enfermedad o si no se sufre. Y aquí en las filas tendríamos el, en la primera fila tendríamos el grupo tratamiento, los que se han expuesto al factor, y en la segunda fila el grupo control, los que no se han expuesto al factor. ¿Vale? Y aparecen cuatro frecuencias, ¿vale? Que son la frecuencia A. La primera es, sería la frecuencia de personas, que presentan la enfermedad o que desarrollan la enfermedad en el grupo tratamiento. La frecuencia B, la frecuencia de personas, o el número de personas que no presentan la enfermedad en el grupo tratamiento. Este valor C sería el número de personas que presentan la enfermedad en el grupo control. Y este valor D sería el número de personas que no presentan la enfermedad en el grupo control. ¿Vale? A partir de esta tabla, podemos calcular la primera medida, ¿vale? Para comparar riesgos, que se llama el riesgo relativo. Y el riesgo relativo no es ni más ni menos que el cociente entre el riesgo en el grupo tratamiento y el riesgo en el grupo control. Si os dais cuenta, todo el rato estamos haciendo divisiones, ¿no? A fin de cuentas, una división es una comparación, ¿no? Entre el numerador y el denominador. ¿Vale? Ya hemos dicho antes, ¿no? Que el riesgo es la incidencia, ¿vale? Entonces, para calcular la incidencia en el grupo tratamiento, basta con dividir A entre la suma de A y B, de la tabla anterior. Y para calcular el riesgo en el grupo control, basta con dividir C entre la suma de C y D. Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Imaginamos, ¿no? Que hemos tomado una muestra en una población y hemos observado las siguientes frecuencias, ¿no? Aquí tenemos, queremos estudiar si existe una asociación o una relación entre estar vacunado o no y sufrir la gripe o no sufrirla, ¿de acuerdo? En este caso, el grupo tratamiento sería el grupo de las personas vacunadas que se han expuesto al factor vacuna, mientras que el grupo control, ¿vale? Serían los no vacunados o las no vacunadas. Bien, pues, en el caso de este ejemplo, tendríamos 20 personas que han sido vacunadas y que han acabado desarrollando la gripe, mientras que de las vacunadas, 480 no han desarrollado la gripe. En el grupo de los no vacunados, ¿vale? Tenemos 80 personas que han acabado desarrollando la gripe en el periodo de tiempo considerado, mientras que 420 no han desarrollado la gripe, ¿no? ¿Cuál sería, con estos datos, la incidencia o el riesgo de sufrir la gripe en el grupo de los vacunados? Pues, simplemente sería el cociente entre 20, el número de casos que presentan gripe, y el tamaño de la muestra en los vacunados, que sería la suma de 20 y 480, ¿no? Si hacemos esta división, tendríamos el riesgo de sufrir gripe en el caso de estar vacunado. Del mismo modo, podríamos calcular el riesgo de sufrir gripe en el caso de no estar vacunado, ¿vale? Que sería 80, ¿vale? En este caso, entre la suma de 80 más 420, ¿no? El tamaño muestral del grupo control. ¿Vale? Haciendo esta simple división, pues, tendríamos que el riesgo relativo, ¿vale? Es 0,25, ¿vale? ¿Cómo se interpreta este riesgo relativo de sufrir gripe? Vale, pues, básicamente es entender lo que es este cociente, ¿no? Estamos comparando el numerador con el denominador, ¿vale? O dicho de otro modo, el riesgo de sufrir gripe si uno se vacuna frente al riesgo de sufrir gripe si uno no se vacuna, ¿vale? Nuevamente, el riesgo relativo, ¿vale? Cuando vale uno, quiere decir que el numerador es igual que el denominador, por tanto, el riesgo es el mismo, ¿vale? Tanto si nos exponemos al factor como si no. En el ejemplo anterior, el riesgo sería el mismo si nos vacunamos como si no. Y, por tanto, la conclusión sería de que no hay asociación entre el suceso y la exposición al factor. Es decir, vacunarse o no vacunarse no influye en el riesgo de sufrir la enfermedad, la gripe. Cuando el riesgo relativo es menor que uno, querría decir que el denominador es mayor que el numerador y, por tanto, el riesgo en el grupo control sería mayor que en el grupo tratamiento. Dicho de otro modo, la exposición al factor disminuiría el riesgo del suceso o de la enfermedad. Mientras que si el riesgo relativo es mayor que uno, pues en este caso, el numerador sería mayor que el denominador y podríamos concluir que la exposición al factor aumenta el riesgo del suceso. En cuanto al número concreto, pues aquí tenéis en esta escala más o menos cómo interpretarlo. Por ejemplo, cuando el riesgo relativo es 2, ¿vale? En este caso, la exposición al factor supondría el doble de riesgo de desarrollar el suceso o la enfermedad, ¿vale? Comparado con la no exposición. Si el riesgo relativo es 3, pues tendríamos el triple de riesgo. Si el riesgo relativo es 4, el cuádruple de riesgo y así sucesivamente. Mientras que si el riesgo relativo es menor que 1, por ejemplo, si es 0,5, pues tendríamos la mitad de riesgo, ¿vale? Cuando nos expongamos al factor tendríamos la mitad del riesgo de desarrollar la enfermedad comparado con la no exposición al factor, ¿no? Si, por ejemplo, es 0,33 que es un tercio, pues tendríamos un tercio de riesgo. 0,25 que es un cuarto, tendríamos un cuarto del riesgo, ¿no? De esa manera, ¿vale? Si volvemos a al caso anterior donde hemos calculado el riesgo relativo de sufrir la gripe, ¿vale? Con estos datos, al ser el riesgo relativo 0,25 menor que 1, podríamos concluir que sí que hay asociación entre la vacuna y la gripe y que además, al ser menor que 1, pues la exposición al factor, en este caso, el vacunarse disminuye el riesgo de sufrir gripe. ¿Y cuánto lo disminuye? Pues lo disminuye un cuarto, ¿no? El riesgo de sufrir la gripe es un cuarto, es la cuarta parte menor que en el caso de no vacunarse. Bien, podéis, como he dicho al principio, podéis interrumpirme si alguna de estas cosas no está clara o si queréis que lo explique con mayor detalle. Del mismo modo que se pueden comparar los riesgos, la incidencia, mediante un cociente, también es común comparar los odds. Ya hemos hablado antes de lo que era un odds. ¿Vale? Entonces, otra medida bastante utilizada en epidemiología es el odds ratio. El odds ratio se define como un cociente también, ¿vale? Pero en vez de comparar los riesgos, lo que comparamos son los odds en el grupo tratamiento y en el grupo control. ¿Vale? Recordamos que el odds se definía como en un grupo concreto, se definía como el cociente entre el número de casos que presentaban el suceso o la enfermedad entre el número de casos que no la presentaban. Entonces, de acuerdo a la tabla anterior que hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, el odds para el grupo tratamiento sería simplemente dividir A entre B y para el grupo control sería simplemente dividir C entre D. ¿Vale? De manera que llegaríamos a esta fórmula que veis aquí, ¿vale? El odds en el grupo tratamiento sería A dividido entre B, el odds en el grupo control sería C dividido entre D. Bien. Y, bueno, si esto se simplifica podríamos llegar a esta la fórmula que se suele utilizar para calcular los odds. Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿no? En el que queríamos estudiar si había relación entre una vacuna, ¿no? Entre vacunarse o no y sufrir la gripe, trabajando con los mismos datos de antes, podríamos calcular el odds en el grupo tratamiento que sería simplemente dividir 20 entre 480 y el odds en el grupo control que sería dividir 80 entre 420, ¿no? Y el odds ratio sería simplemente el cociente de estos dos odds. Si hacemos esta operación, ¿vale? Llegaríamos a 0,22. De nuevo, la interpretación de este índice es muy parecida a la de el riesgo relativo. Cuando el odds ratio es 1, ¿vale? Estaríamos hablando de que el odds en el grupo tratamiento es igual que el odds en el grupo control y, por tanto, podríamos concluir que la exposición al factor, en este caso la vacuna, no cambia la probabilidad de sufrir la enfermedad, la gripe, ¿de acuerdo? Por tanto, no existe asociación entre suceso y la exposición al factor. Cuando el odds ratio es menor que 1, la exposición al factor disminuye el riesgo del suceso, al igual que ocurría con el riesgo relativo. Y cuando el odds ratio es mayor que 1, la exposición al factor aumenta el riesgo del suceso. Lo único que a la hora de interpretar hay que tener cuidado porque un odds, ya hemos dicho, que no es una probabilidad. Por tanto, si quisiéramos interpretar este 0,22, no podríamos decir que no podríamos decir que la probabilidad, como hemos dicho antes, de sufrir la gripe cuando uno se vacuna es 4 veces menor, ¿de acuerdo? O en este caso incluso un poco menor porque esto sería casi un quinto, 5 veces menor porque esto que estamos comparando aquí no son probabilidades, son odds, es una cosa distinta. Entonces tendríamos que decir que el odds de sufrir la gripe cuando uno se vacuna es casi un quinto que el odds de sufrir la gripe cuando no nos vacunamos. Bueno, ¿por qué se utilizan estas dos medidas, tanto el riesgo relativo como el odds ratio que en principio sirven para lo mismo, para estudiar la posible causa o la relación que hay entre la exposición a un factor y el desarrollo de una enfermedad? Bueno, pues fundamentalmente porque aunque el riesgo relativo es una comparación de probabilidades que es más sencilla de interpretar, ¿vale? El riesgo relativo depende de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Ya hemos hablado antes de la prevalencia que tiene que ver con el número de casos que presenta la enfermedad en la población. El riesgo relativo depende de la prevalencia, de manera que si en un estudio no conocemos la prevalencia, pues no vamos a poder calcular el riesgo relativo. Mientras que el odds ratio, aunque es un poquito más difícil de interpretar, no depende de la prevalencia. Por tanto, en estudios donde no se conoce la prevalencia de la enfermedad, no queda más remedio que utilizar la odds ratio. Aquí tenemos un ejemplo de dos muestras que se han utilizado para estudiar la relación entre fumar y sufrir cáncer. En la primera muestra, ¿vale? Hemos tomado una muestra donde la prevalencia de cáncer es 60 más 40, 100, dividido entre el total de la muestra que son 500, pues estaríamos hablando de una prevalencia de 0,2, ¿no? En este caso, si con esta tabla hacemos los cálculos del riesgo relativo, como hemos visto antes, ¿no? Llegaríamos a un riesgo relativo de 3,86. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues querría decir que según esta muestra, ¿vale? Existe una asociación entre fumar y sufrir cáncer y el riesgo de sufrir cáncer en fumadores cuando se fuma es casi 4 veces mayor que cuando no se fuma. De la misma manera, si calculamos el odds ratio, ¿vale? El odds ratio con estos datos nos da 6. O dicho de otro modo, diríamos que el odds de sufrir cáncer es 6 veces mayor que el odds cuando se fuma, es 6 veces mayor que cuando no se fuma. Mientras que si tomamos una muestra distinta donde hemos doblado el número de personas que no tiene cáncer en la muestra, en este caso, en vez de 80 tenemos 160, en vez de 320 tenemos ahora 640, manteniendo el número de personas que tenían cáncer, ¿vale? En esta muestra. Claro, ahora la prevalencia cambia, ¿vale? Porque ahora tendríamos 100 personas con cáncer entre un total, si sumamos esto de, creo que sale 900, pues tendríamos 100 entre 900 que nos daría 0,11 más o menos, alrededor del 11%, ¿no? Entonces, claro, cuando la prevalencia es distinta, si volvemos a repetir los cálculos del riesgo relativo con estos datos ahora, veremos que el riesgo relativo ha cambiado, ha pasado de 3,86 a 4,64, con lo cual se ha incrementado el riesgo de sufrir la enfermedad, ¿de acuerdo? Porque la enfermedad, según esto, es menos frecuente. Mientras que si calculamos de nuevo el odds ratio con estos mismos datos, vemos que el odds ratio no se ha alterado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, pues que el odds ratio, como os decía, no depende de la prevalencia de la enfermedad, mientras que el riesgo relativo sí depende del riesgo de la enfermedad. Entonces, en estudios donde no se puede averiguar la prevalencia, sobre todo, esto suele ocurrir en estudios retrospectivos, en epidemiología, un estudio retrospectivo es un estudio donde se toma una muestra y se observa que una muestra dividida entre personas que sufren la enfermedad y personas que no la sufren y se mira en el pasado, mirando hacia atrás en el tiempo, si han estado expuestas o no al factor. Mientras que un estudio prospectivo es al revés, ¿no? Partimos de un grupo de personas sanas, ¿vale? Lo dividimos en dos grupos, unos que se exponen al factor, el grupo tratamiento y otro grupo que no se expone, el grupo control y miramos hacia el futuro, de ahí lo de prospectivo, miramos hacia el futuro si acaban desarrollando la enfermedad o no. En un estudio prospectivo es posible estimar la prevalencia o la incidencia de la enfermedad porque partimos de que en la muestra no hay nadie con la enfermedad, ¿vale? Tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento. Por tanto, al final podemos averiguar cuántas personas desarrollan la enfermedad y eso nos daría una estimación objetiva de la prevalencia. Pero en un estudio retrospectivo no se puede averiguar la prevalencia porque cuando, por ejemplo, queremos averiguar si hay relación entre fumar y sufrir cáncer, claro, en este tipo de estudios lo ético es hacerlo retrospectivo, ¿vale? Porque no vamos a poner a la gente a fumar en un grupo tratamiento frente a un grupo control de no fumadores, ¿no? No sería ético poner a la gente a fumar para ver la incidencia del cáncer en fumadores. Lo normal es hacer en este tipo de estudios un estudio retrospectivo donde tomamos una muestra de personas de personas de la población y la dividimos entre personas que sufren cáncer y personas que no sufren cáncer, ¿vale? Y miramos hacia el pasado si han estado expuestas al factor o no, si han fumado o no, ¿vale? Pero claro, en este caso el número de personas que tomamos para el estudio que tienen cáncer o que no tienen cáncer es arbitrario, lo decide el investigador o la investigadora, pero no tiene por qué ser la prevalencia de la enfermedad. Por tanto, simplemente a modo de resumen, ¿no? Porque puede parecer un poquito complejo, normalmente el odds ratio se suele utilizar en estudios retrospectivos porque no hay manera de calcular la prevalencia de la enfermedad en este tipo de estudios y no queda más remedio que utilizar el odds ratio, mientras que en estudios prospectivos es mucho más común utilizar los riesgos relativos. Algunas aplicaciones de lo que hemos visto de riesgos relativos, de odds ratio al caso de la COVID, ¿no? Aquí he seleccionado unos cuantos artículos que luego si os interesa podéis leer con más detenimiento, ¿no? Por ejemplo, que la edad aumenta la gravedad del COVID, más personas mueren a medida que somos mayores, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un estudio médico donde habla precisamente de eso y fijaos cómo habla de que la edad incrementa el odds, ¿no? El odds. En este caso es un estudio basado en el odds ratio, ¿no? Porque es un estudio retrospectivo. O el riesgo de infección depende del grupo sanguíneo, ¿no? En este caso se compararon, ¿vale? Para cada grupo sanguíneo se comparó, se compararon los odds o los riesgos de sufrir la enfermedad y se llegó a la conclusión de que había relación entre la enfermedad, entre desarrollar la COVID y los grupos A y 0, el grupo universal, ¿no? De nuevo, es una comparación de odds. Podéis leer el artículo si os interesa. O, otro ejemplo, ¿no? También hay un estudio que demuestró que el déficit de la vitamina D aumentaba el riesgo de infección. Las personas que tenían déficit tenían mayor riesgo de infectarse o mayor odds. Otro estudio, ¿no? Las personas con demencia tienen mayor riesgo de infectarse, ¿no? O en el caso del Rendesivir, que es uno de los primeros tratamientos que se apuntaban como posible cura de la COVID, pues también se había publicado un estudio que demuestraba que aceleraba la curación. Aquí lo tenéis. Todos estos estudios están basados en cálculos de riesgos relativos, ¿vale? O cálculos de odds ratio. Bien. Otra de las aplicaciones muy interesantes en la epidemiología tiene que ver con la detección de las enfermedades mediante test diagnósticos. Un test diagnóstico en medicina es un test que se utiliza con dos posibles propósitos. O confirmar una enfermedad, detectarla o descartarla. ¿Vale? Normalmente, los test diagnósticos van a producir dos posibles resultados. Positivo a favor de la enfermedad y negativo en contra de ella. De manera que al aplicar un test diagnóstico podemos encontrarnos con esta tabla de posibles resultados, ¿no? Cuando la persona a la que le aplicamos el test tiene la enfermedad y el resultado del test es positivo, esto se conoce como un verdadero positivo. Cuando la persona no tiene la enfermedad y el resultado del test es negativo, esto se conoce como verdadero negativo. Mientras que cuando la persona tiene la enfermedad y el resultado del test es negativo, ¿vale? Aquí el test comete un error que se conoce como falso negativo y el test también se puede equivocar cuando al aplicar el test a una persona que no tiene la enfermedad que está sana, el test da positivo, ¿no? En este caso se dice que es un falso positivo. ¿Vale? A partir de estos números se pueden hacer, se pueden calcular una serie de indicadores de índices estadísticos que nos hablan de la fiabilidad de un test. Los primeros que vamos a ver son la sensibilidad y la especificidad de un test diagnóstico. Bien, la sensibilidad de un test se define como la proporción de resultados positivos en personas con la enfermedad. ¿Vale? Dicho de otro modo, ¿vale? es el cociente entre el número de verdaderos positivos que da el test y la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Por otro lado, la especificidad de un test diagnóstico se define como la proporción de resultados negativos del test en personas sin enfermedad. Dicho de otro modo, sería el número de verdaderos negativos entre el número de verdaderos negativos más falsos positivos. Volviendo a la tabla anterior, en el caso de esta tabla, la sensibilidad se calcularía dividiendo los verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos mientras que la especificidad se calcularía dividiendo los verdaderos negativos entre la suma de los verdaderos negativos más los falsos positivos. ¿Qué quería decir, por ejemplo, que un test de antígenos para detectar la COVID tiene una sensibilidad de un 70% y una especificidad del 95%? Esto estoy seguro que lo habéis oído más de una vez en los medios de comunicación, sobre todo cuando estábamos hablando de las PCRs, de los distintos tipos de test para detectar la COVID. Bueno, pues si el test tiene una sensibilidad del 70%, este test querría decir que si aplicamos el test a 100 personas, a 100 enfermos, a 100 personas con COVID, obtendremos 70 positivos y 30 negativos. Estos serían los verdaderos positivos y estos serían los falsos negativos. del mismo modo, si el test tiene una especificidad del 95%, pues eso quiere decir que si aplicamos el test a 100 personas sanas, ¿vale? El test dará 95 negativos, que serían los verdaderos negativos, y daría 5 positivos, que serían los falsos positivos. Evidentemente, cuanto mayor sea la sensibilidad de un test, pues mejor va a ser el test. Lo mismo que la especificidad. Cuanto mayor sea la especificidad, mejor va a ser el test, ¿no? Menos resultados erróneos producirá. Pero, una de las preguntas claves, cuando normalmente explico esto en clase, es, ¿qué es mejor, la sensibilidad o la especificidad de un test? Bueno, pues depende, ¿no?, de cuál es el propósito del test, ¿no? Porque, normalmente, la sensibilidad, aquí lo podemos ver, también depende de la prevalencia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no?, suponiendo que tenemos un mismo test con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 95%, en una población, vamos a suponer, o en una muestra de 1.000 personas, ¿vale? Si la prevalencia de la enfermedad es del 1%, es decir, estamos suponiendo que 1 de cada 100 tiene la enfermedad, tendríamos una tabla como esta, ¿vale? Donde, fijaos que el número de enfermos es 7 más 3, 10, ¿vale? Que es el 1% de 1.000, ¿vale? Por tanto, tendríamos el resto que serían personas no enfermas, ¿no? Bueno, pues en este caso, como podéis ver, este test provocaría solamente 3 falsos negativos y 50 falsos positivos cuando la prevalencia es del 1%. Mientras que si la prevalencia es del 10%, es decir, una enfermedad mucho más frecuente en la población, pues entonces, fijaos como con la misma sensibilidad y con la misma especificidad del test, ¿vale? pues ahora ya el número de falsos positivos se incrementa considerablemente. Tendríamos ya un 30, 30 casos de falsos positivos y tendríamos 45 casos de falsos negativos, ¿no? Habéis visto que los falsos negativos aumentan y los falsos positivos disminuyen, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es mejor? ¿La especificidad o la sensibilidad? Depende sobre todo de lo que pretendamos, ¿no? En esta tabla, de manera gráfica, tenemos la información que contiene estas dos tablas, ¿vale? Cuando la prevalencia de la enfermedad es del 1%, ¿vale? Con un test de una sensibilidad del 70% y una especificidad del 95%, pues fijaos, aquí tendríamos en el rojo más oscuro tendríamos los falsos negativos, en este rojo más clarito los falsos positivos, en el verde más clarito los verdaderos negativos y en el verde un poquito más oscuro los verdaderos positivos, ¿no? Cuando normalmente aumentamos la sensibilidad de un test, lo que estamos haciendo es reducir los falsos negativos, ¿vale? La sensibilidad reduce siempre los falsos negativos al aumentar la sensibilidad, mientras que la especificidad lo que hace es reducir los falsos positivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, pues depende de lo que pretendamos, ¿no? Normalmente conviene utilizar un test sensible cuando queremos detectar una enfermedad que es grave y es importante detectarla lo antes posible para que no se propague, como es el caso, por ejemplo, del COVID, ¿no? En el caso del COVID, pues lo interesante al principio, sobre todo, era conseguir test lo más sensibles posibles para que se redujese el número de falsos negativos. El problema en la detección del COVID no es que se produzcan falsos positivos, ¿no? Porque si a una persona le aplicamos el test y da positivo y nos equivocamos, pues las consecuencias no son muy graves. Sí, vamos a confinar a la persona durante unos días en su casa, pero eso es lo más grave que va a pasar, ¿no? Mientras que un falso negativo es muy grave en el caso del COVID porque es dejar sin confinar, teniendo una vida normal e interactuando con el resto de la población a una persona que tiene la enfermedad, con lo cual va a propagar la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de la COVID era muy interesante conseguir test sensibles lo antes posible, decir test que redujesen al máximo los falsos negativos. Evidentemente, también cuando la enfermedad es curable porque si la enfermedad no es curable, pues tampoco interesa demasiado que sea muy sensible porque aunque no lo detectamos, o sea, aunque lo detectemos, tampoco vamos a poder hacer mucho por el paciente, ¿no? porque sabemos como por ejemplo en el caso del ébola que se va a morir. Y cuando los falsos positivos no provocan traumas serios, como decía en el caso del COVID, ¿no? En el caso, por ejemplo, de detectar un cáncer, pues a lo mejor tendríamos que tener más cuidado, ¿no? Porque normalmente si cometemos un error por un falso positivo, a lo mejor a esa persona la vamos a someter a un tratamiento agresivo, ¿no? Estamos hablando de quimios o de radioterapias, ¿no? Que suelen ser tratamientos bastante invasivos. Por tanto, en este tipo de test, pues a lo mejor también hay que tener en cuenta la especificidad, ¿no? Que reduce los falsos positivos. Utilizaremos, por tanto, un test específico o más específico cuando la enfermedad es importante, pero difícil o imposible de cular. Los falsos positivos pueden provocar traumas serios o el tratamiento, como decía, de los falsos positivos puede tener graves consecuencias, ¿no? Entonces, bien, tanto la sensibilidad como la especificidad son dos indicadores de la fiabilidad de un test a priori, es decir, antes de aplicar el test, antes de aplicar el test. Cuando el test ya se ha aplicado y conocemos el resultado del test, a la hora de diagnosticar la enfermedad es mucho más útil utilizar estas otras dos medidas, estos dos indicadores que se llaman valores predictivos de un test. ¿Vale? El valor predictivo positivo, ¿vale? Se define como la proporción de personas con la enfermedad entre las personas que han tenido un resultado positivo en el test. ¿Vale? Y se calcula dividiendo los verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos más los falsos positivos. Mientras que el valor predictivo negativo del test se define como la proporción de personas sin enfermedad entre las personas que han tenido un resultado negativo en el test. Y se puede calcular como el número de verdaderos negativos entre la suma de verdaderos negativos más falsos negativos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular los valores predictivos pero al igual que ocurría con la sensibilidad y la especificidad dependen también de la prevalencia. No es lo mismo tener una prevalencia de una enfermedad poco frecuente por ejemplo de un 1% que una enfermedad más frecuente como un 10%. Con estos datos por ejemplo asumiendo una prevalencia del 1% si calculamos el valor predictivo positivo de este test habría que dividir el número de verdaderos positivos que es 7 entre el número de positivos que es la suma de estos dos números. 7 más 50 y nos daría que el valor predictivo positivo es 0,123. Mientras que el valor predictivo negativo de este test sería dividir los verdaderos negativos que tenemos aquí entre la suma de los verdaderos negativos más los falsos negativos que sería la suma de estas dos y nos daría 0,99. Muy alta esta probabilidad. Mientras que si tenemos una prevalencia del 10% con estas cifras y repetimos los cálculos pues vemos que a mayor prevalencia el valor predictivo positivo aumenta y el valor predictivo negativo disminuye un poquito. ¿Cómo interpretar estos valores? Bueno, pues la interpretación es relativamente sencilla porque como hemos dicho tanto el valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo son probabilidades. El valor predictivo positivo es la probabilidad de sufrir o de tener la enfermedad cuando el resultado del test es positivo y el valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano cuando el resultado del test es negativo. ¿Cuándo vamos a diagnosticar la enfermedad? Bueno, pues cuando tengamos un positivo en un test y el valor predictivo positivo de ese test sea mayor que 0,5. ¿Vale? Porque la probabilidad de estar enfermo estaría por encima de 0,5 y sería ya más probable estar enfermo que no estar. ¿Vale? Porque no estar enfermo ¿Vale? La probabilidad de no estar enfermo como sería la probabilidad del suceso contrario pues ya sería menor que 0,5. ¿Vale? En estos casos diagnosticaríamos la enfermedad y cuando vamos a descartar la enfermedad bueno, pues cuando el valor predictivo negativo del test cuando tengamos un resultado negativo y el valor predictivo negativo del test sea mayor que 0,5 en estos casos descartaríamos la enfermedad. ¿No? Por ejemplo en el caso anterior pues con estos datos asumiendo una prevalencia del 1% pues este test no sería muy útil para detectar la enfermedad porque incluso cuando el test de positivo la probabilidad de tener la enfermedad es muy baja es 0,123 y sigue siendo mucho más probable no tener la enfermedad. ¿Vale? Por tanto este test no sería útil para detectar la enfermedad sin embargo sería muy útil para descartarla cuando el test da negativo la probabilidad de no tener la enfermedad es prácticamente 1 es decir casi casi es seguro ¿Vale? Que no nos equivocamos al descartar la enfermedad. Si tenemos una prevalencia mayor pues este test el mismo test con la misma sensibilidad la misma especificidad ya sí que nos permitiría detectar la enfermedad porque el valor predictivo positivo ya estaría por encima de 0,5 en este caso 0,6 ¿Vale? Aunque diagnosticaríamos la enfermedad con poca confianza ¿Vale? Porque si la probabilidad de tener la enfermedad es 0,6 la probabilidad de lo contrario será 1 menos 0,6 será aproximadamente 0,4 ¿Vale? Y entonces bueno pues la probabilidad de no tener la enfermedad sigue siendo todavía bastante alta Evidentemente cuanto mayor sea el valor predictivo positivo mejor será el test diagnóstico y cuanto mayor sea el valor predictivo negativo también mejor será el test diagnóstico Todo este tipo de indicadores tanto la sensibilidad como la especificidad a los valores predictivos positivos y negativos se utiliza normalmente pues para ver cómo de bueno es un test dependiendo del propósito de test que como os decía el propósito puede ser confirmar una enfermedad o descartarla ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo aquí tenéis un estudio que analiza la fiabilidad del diagnóstico por las famosas PCR ¿De acuerdo? Es un estudio que se ha publicado en una revista científica y básicamente aquí lo que están hablando es eso de estimar la sensibilidad la especificidad del test en función de la prevalencia que haya en la población Aquí tenéis un estudio donde analiza la fiabilidad de los test de antígenos que luego se han desarrollado un montón Aquí tenéis un estudio que hace la comparativa de los test hace una comparativa de test en función de sus indicadores sus sensibilidades sus especificidades ¿Vale? La mayor parte de estos artículos están en inglés porque se publican en revistas científicas que están en inglés Pero para gente no experta pues aquí tenéis una página comercial también donde más o menos podéis daros una idea de cómo interpretar estas cosas Esta es una página que os vende test de antígenos y claro ¿Cómo saber qué test es mejor? Bueno, pues ya dependiendo de si uno tiene sospechas de que puede haberse contagiado pues en ese caso si lo que queremos evitar es un falso negativo convendría utilizar un test lo más sensible posible ¿De acuerdo? Entonces si hacéis clic en cualquiera de estos test vais a ver que en la descripción del test veis que aquí aparece especificidad 99,3% sensibilidad 90,1% ¿Cómo se interpretaría esto? Pues como hemos dicho antes ¿No? Si el test tiene un 90% de sensibilidad quiere decir que de cada 100 casos que tenga la enfermedad me va a dar 10 falsos negativos o sea va a haber 10 personas de cada 100 que no va que no va que se van a escapar ¿No? Al test se van a escapar mientras que si tenemos una especificidad del 99 normalmente este tipo de test suelen ser mucho más específicos que sensibles pues quiere decir que de cada 100 personas a las que le apliquemos el test ¿Vale? Personas sanas en este caso ¿Vale? En 99 casos ¿Vale? Nos va a decir que están sanas y solamente nos daría un falso positivo De esta manera bueno pues quien esté interesado en hacerse un test pues ya puede comparar ¿Qué test le interesa más en función de su sensibilidad o especificidad? Esta es una de las preguntas más habituales ¿No? ¿Qué es mejor un test de antígenos o una PCR? Bueno pues aquí depende si te corre prisa y no puedes esperar al resultado de la PCR pues es mejor utilizar el test de antígenos claro porque son más rápidos pero en general son menos fiables tanto porque son menos sensibles ¿Vale? Los test de antígenos provocan más falsos negativos pero además también suelen ser menos específicos con lo cual también producen más falsos positivos así que no hay lugar a dudas ¿No? Las PCR son mucho más fiables pero las PCR normalmente tardan más tiempo en tener los resultados normalmente tenemos que esperar más de 24 horas ¿No? Mientras que los test de antígenos pues en unos pocos minutos podemos obtener el resultado del test Bien para terminar y ya con esto ¿Vale? Vamos a terminar ya la presentación pues también hablar de de lo que es la curva ROG que es una es un concepto también que se utiliza mucho en epidemiología y tiene que ver con normalmente cuando el resultado de un test diagnóstico el positivo o el negativo se realiza en función de la medición de una variable cuantitativa por ejemplo ¿No? En el caso de los test de antígenos nuevamente para que el test de positivo el número de el número de de virus que tiene que haber en la mucosa cuando cuando analizamos la la mucosa tiene que estar por encima de un determinado umbral ¿Vale? Entonces ese umbral ¿Vale? es es móvil podemos cambiarlo ¿No? ¿De acuerdo? Entonces para cada umbral que fijemos podemos tener una sensibilidad o una especificidad del test ¿De acuerdo? Entonces muchas veces nos interesa averiguar cuál es el umbral óptimo a la hora de de dar un positivo en un test y ese umbral ese umbral óptimo sería el 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 que nos lleve a una sensibilidad mayor o a una especificidad mayor ya digo dependiendo ¿No? de lo que persigamos en el test ¿No? Normalmente lo que se suele hacer para evaluar en este tipo de test ¿No? ¿Cuál qué test es mejor o en qué umbrales nos interesa dar un positivo lo que se suele hacer es representar una curva como esta que se llama la curva rock ¿Vale? Esta curva rock que veis aquí que es esta que está dibujada ¿Vale? Aquí tenemos en distintos colores los umbrales a los que se da positivo por ejemplo ¿No? Aquí el rojo quiere decir que el umbral es el 1 ¿Vale? Y en azul pues que los umbrales de positivo son muy bajitos es decir que los positivos se producen con mucha facilidad y aquí para dar un positivo tiene que haber pruebas muy contundentes ¿No? en el test Bueno pues para los distintos umbrales lo que se hace es calcular la sensibilidad y la especificidad del test ¿Vale? Y lo que representamos aquí en el eje de esta curva es la sensibilidad y en el eje X representamos 1 menos la especificidad ¿Vale? 1 menos la especificidad que en realidad nos está dando la tasa de falsos positivos ¿No? Pues recordad que la especificidad nos decía los los casos que los los casos negativos entre en en los sanos por tanto 1 menos la especificidad nos vendría a decir la tasa de falsos positivos ¿No? Pues estamos comparando eso ¿No? La sensibilidad frente a la tasa de falsos positivos ¿No? Entonces esta curva cuanto más alta sea cuanto más alta sea ¿Vale? Mejor es el test ¿De acuerdo? Mejor es el test cuanto mayor sea esta curva ¿De acuerdo? De manera que esta línea que he dibujado aquí ¿Vale? Que es la diagonal vendría a representar un test ¿Vale? Que que diagnostica al azar ¿Vale? Es decir que te da la misma probabilidad de estar enfermo que de no estar enfermo o de positivo que negativo ¿De acuerdo? Sería un test evidentemente que no sirve para nada Por tanto cuanto mayor sea la curva ROG de nuestro test cuanto más por encima esté de la diagonal quiere decir que es mejor nuestro test ¿No? En general para comparar este tipo de test ¿Vale? Si no tenemos si no tenemos un umbral a priori fijado y queremos ver si el test queremos comparar dos tests para todos los posibles umbrales de detección de positivos pues lo que se hace es medir el área que queda por debajo de esta curva ¿No? Porque como he dicho cuanto mayor sea esta curva cuanto más alta esté mejor es el test pues una forma de medir eso sería medir el área ¿No? Cuanto más alta más área el área que queda por debajo de esta curva ¿Vale? Y esa área en epidemiología se conoce como el área AUC ¿No? O el área bajo la curva ¿Vale? Esa área bajo la curva pues es fácil ver esto ¿No? Si el test fuera un test aleatorio ¿Vale? Que sería esta línea el área que quedaría por debajo de esta línea sería el área de un triángulo rectángulo de base 1 y altura 1 pues sería 0,5 ¿No? Ese sería el peor de los tests ¿No? cuando tenemos una área de 0,5 a medida que ese área vaya aumentando pues el test va siendo mejor ¿Vale? Hasta que tuviéramos si tuviéramos un test en el que tuviéramos la línea así el área fuera el área del cuadrado del cuadrado completo que sería un área de 1 de esa manera a la hora de interpretar esta área pues podríamos vamos en epidemiología se suele decir que un test con un área de 0,5 evidentemente produce un diagnóstico aleatorio un test que da un área entre 0,5 y 0,6 es un test malo entre 0,6 y 0,75 es un test regular entre 0,75 y 0,9 empezaría ya a ser un test bueno y ya a partir de ahí 0,9 a 0,9 sería un test muy bueno y si conseguimos superar el área de 0,97 pues diríamos que estamos ante un test excelente ¿No? Bueno esto lo comento porque es un concepto también que se presenta a menudo en epidemiología y que cuesta entender ¿No? Pero básicamente a la hora de interpretarlo lo que tenéis que tomar es esta información que os estoy diciendo Bueno pues básicamente esto era lo que os quería contar ¿No? Y finalmente pues aquí tenéis algunas referencias ¿No? Por si alguien quiere profundizar aún más en este tipo de conceptos e incluso aquí tenéis una aplicación que está en mi página web mi página web se llama Aprende con Alf ¿La tenéis? Si luego queréis leer tranquilamente ¿Vale? Hay una entrada que he hecho a propósito de este seminario de esta charla de epidemiología para tiempos de pandemia donde pues aquí tenéis el tutorial que podéis seguirlo online ¿Vale? Y dentro ya digo dentro de esta propia página web hay una aplicación que os permite estudiar la fiabilidad de test diagnósticos Bueno pues nada simplemente espero que os haya servido para aclararos un poco en estos conceptos sobre epidemiología ¿No? Que tan presentes están ¿No? En estos tiempos que corren y muchas gracias ¿No? Por participar en esta actividad de la semana de la ciencia Esperamos poder contar con vosotros en futuras ocasiones Gracias ¿No? Gracias